¿Has oído hablar de la provincia de Saskatchewan? Esa provincia puede ser tu destino si tú estás interesado en aplicar para la residencia permanente y venir a vivir a Canadá junto con toda tu familia. En esta provincia no requieres una oferta de trabajo para poder aplicar, el lenguaje de idioma es mínimo y puedes aplicar incluso para la residencia permanente si tienes más de 35 o de 40 años, no hay problema con el límite de edad. ¿Necesitas únicamente un año de experiencia calificada? ¿No necesitas pagar en ninguna cuota al gobierno hasta que tu aplicación ha sido aprobada? En este video yo te voy a decir los requisitos, los requerimientos, quién puede aplicar, cómo puedes aplicar y qué tienes que hacer tú para empezar a vivir el sueño canadiense. Mi nombre es José Carlos y muchos me conocen como JC. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como desafiotorontojc. Facebook también me encuentras como desafiotorontojc. Esas son las únicas dos redes sociales, aparte de YouTube, por supuesto, que manejo. Cualquier otra no confíes porque ese no soy yo. Bueno, vamos a empezar a hablar de este programa de nominación provincial para Cisaz Cachihuahua. Este es un programa de nominación provincial de ocupaciones en demanda. La corriente, así le llaman aquí, la corriente de ocupaciones en demanda. Entonces, este programa da la posibilidad a cualquier trabajador fuera de Canadá para crear una cuenta de Express Entry y aplicar bajo este programa. Lo bueno es que no necesitas que tu perfil de Express Entry tenga un puntaje muy alto. Ahorita te hablo de los puntajes. Y no requieres una oferta de trabajo. Ok, este programa se hace porque las empresas que contratan los empleadores en Cisaz Cachihuahua pueden invitar de manera libre a llenar las posiciones de vacantes de trabajo que tienen a cualquier trabajador que cumpla con los requisitos. Entonces, si tú tienes al menos un año de experiencia calificada en las ocupaciones en demanda, puedes aplicar para esta posición. Ahora, esta corriente se divide en dos partes. Una es el NOC 0A y B. Te dejo aquí en la descripción un link para que veas qué me refiero a eso del NOC. Es la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que divide las ocupaciones desde el código 0A, B, C, D, desde la más alta a nivel directiva hasta la D. No requieres más que la experiencia y no requieres nada de estudios. Otra cosa bien importante es que no debes estar en las ocupaciones excluidas. Cascar llegó a tener una lista de ocupaciones que excluyen este programa y que te voy a mostrar a continuación. Aquí te voy a dejar la lista. No la voy a leer toda, nada más te voy a mencionar algunos porque es bastante extensa. Solo te comento, si por algo tu ocupación es de las que están como excluidas, no te preocupes porque hay otros programas en los que tú puedes aplicar. Bueno, entonces, mira, empezamos bien el código NOC. Por ejemplo, empezamos con el 11, que es de legisladores o gerentes o oficiales de gobierno. Están hablando de personas que trabajan en el gobierno, gerentes de gobierno. Vamos a irnos a otra, por ejemplo, oficiales de policía, comisionados. Es la lista, acuérdate, de ocupaciones excluidas. Jefes de bomberos, gerentes en acuacultura, auditores financieros y contadores, personas en aduanas, físicos, astrónomos, oceanógrafos, ingenieros aeroespaciales, dentistas, veterinarios, otometristas, farmacéuticos, fisioterapistas, terapistas de masaje, jueces, abogados, bomberos, bibliotecarios, archivistas, editores, periodistas, bailarines, actores, comediantes, fotógrafos. Tú aquí estás viendo toda la lista. Te la dejo aquí para que la veas con más calma. Y busques si es que tu ocupación, tu oficio se encuentra en esta lista. Si se encuentra en esta lista, pues no puedes aplicar para este programa. Si no estás en esta lista, pues entonces te voy a decir cómo es que tú puedes aplicar para este programa. De acuerdo. Entonces, recuerda que tú estás aplicando bajo el programa de trabajadores calificados y ocupaciones en demanda de Saskatchewan. Ese es el concepto que tú debes entender para poder aplicar para este programa. En este programa de ocupaciones en demanda, el trabajador debe estar en una ocupación que no esté en la lista que acabo de mostrar. No necesitas oferta del empleador de Saskatchewan. Esa es una gran ventaja porque es el obstáculo que muchos de mis amigos encuentran, que no pueden conseguir la dichosa oferta de trabajo. Entonces, esta puede ser una opción. Ahora, si bien es cierto que no requieres oferta de trabajo y que el nivel de lenguaje es más bajo, es mínimo, también es cierto que debes de cumplir con todo el perfil, con todos los criterios de elegibilidad para que puedas recibir la invitación a aplicar a este programa. Tú puedes obtener tu residencia permanente a través de este programa. Cuando lo tienes, en la aplicación vas llenando quién es tu cónyuge o esposo, esposa, pareja, si es que lo tienes, y tus hijos menores de edad. Todos ellos los metes en la aplicación. Entonces, cuando tú recibes la invitación, todas estas personas, toda tu familia, entra bajo esta aplicación. Si tú tienes hijos que son mayores de edad, entonces ya se consideran como adultos y ellos deben de hacer su aplicación independiente. Pero si no es tu caso, o hay veces que me comentan, oye, JC, y si yo soy madre soltera, pues igual aplicas en la parte de esposo o esposa, no pones nada, y metes a tus hijos menores de edad. O sea, aplica igualmente. No es necesario que tengas una pareja para poder aplicar aquí. ¿Ok? Entonces, no necesitas para esto cubrir un porcentaje muy alto para aplicar por el Express Entry como sí lo es en el programa federal de Express Entry. Ahora, ¿cuáles son las posiciones que sí pueden aplicar? Yo te recomiendo que busques las posiciones en demanda en la provincia de Saskatchewan. Te voy a dejar en la descripción un link donde hice un video acerca de esto. Pero, de manera general, te voy a mencionar algunas áreas. Por ejemplo, al igual que muchas provincias de Canadá, están buscando técnicos o ingenieros en información de sistemas, en tecnologías de información. Esa es una. También se requieren personas para el mercado de bienes raíces. También se requieren personas como cuidadores, enfermeras, enfermeras registradas. Personas también que tengan experiencia en ventas. Personas que hayan trabajado en logística o como empleados de almacenes, de bodegas. Truck Drivers. Esa se requiere desde hace mucho. Y Saskatchewan es una muy importante. También te dejo el link de un video que hice acerca de Truck Driver en la descripción de este video. Entonces, la lista de las ocupaciones en demanda de Saskatchewan es bien grande y tú la puedes estar consultando continuamente para ver. Una vez que tu posición, tu oficio, tu profesión esté en esa, entonces tú es que puedes aplicar este programa. Ahora, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad para este programa? Bueno, tú debes de tener un diploma, un diploma postsecundario. Puede ser este técnico, puede ser este bachillerato técnico, como le llamen en tu país, que esté de acuerdo con los oficios que se buscan aquí. Ahora, ese diploma que tú tienes lo debes de validar a través de un programa. Hay varias opciones. Una de ellas es el WES, World Education Services. Tú envías en un sobre sellado y membretado por la institución que te dio este sistema, por la escuela, por la institución, a la dirección y todo lo que viene ahí. Déjame en los comentarios si quieres que haga un video sobre eso y explicarlo más a detalle. Pero ese es el primer requisito. Que tú tengas educación certificado postsecundaria, ¿ok? Puede ser técnico, puede ser universitario. Mientras no sea nada más la secundaria, puedes aplicar. El número dos es el examen de eficiencia en el lenguaje. Aquí, como lo mencioné anteriormente, necesitas al menos un CLB de cuatro. Este es un nivel básico que no es tan avanzado. Claro, mientras más alto sea tu nivel de inglés, pues más posibilidades tienes de tener un mayor puntaje y acceder a este sistema. Mientras más alto sea, pues es mucho mejor. Número tres, experiencia laboral. Necesitas al menos un año de experiencia laboral en algunos de los NOV 0A o B. Ahora, hablé hace rato de la educación y ahora hablo de tu experiencia. Eso debe estar relacionado de alguna manera, ¿no? Si eres técnico en máquinas y herramientas, por favor, algún ejemplo, bueno, pues tu experiencia debe estar relacionada con algo que sea de máquinas y herramientas, ¿no? Puedes poner que estudiaste técnico en máquinas y herramientas y tu experiencia es en chef de repostería, ¿no? O por ejemplo, todo bien ligado, ¿no? Bueno, entonces la experiencia debe ser al menos un año y tienes un lapso de 10 años hacia atrás para que tengas al menos este año de experiencia. Es decir, que desde 2012, desde 2013 para acá, tengas mínimo un año de experiencia en la posición que vas a calificar. Te requieren que tengas una letra, una carta membretada de tu compañía en donde avale tu experiencia. Puede ser tu supervisor, puede ser el área de recursos humanos, puede ser algo que diga que conste que tú tienes esa experiencia. Y esta carta la debes de traducir al inglés, por supuesto. Para calificar este programa necesitas obtener al menos 60 puntos. Eso está mucho más bajo que lo que tiene el Express Entry, que está arriba de 540 puntos, ¿no? Entonces, hay dos factores que determinan tu nivel de puntos. Uno es tu experiencia laboral y lo que puedes aportar para el mercado canadiense. También lo que tiene que ver con tu educación, con tus certificados, como lo acabo de mencionar, tu lenguaje, tu habilidad, tu edad. Si bien si suma puntos, pero no la excluye después de que llegas a 35 o 40 años. Tu adaptación para el sistema de Saskatchewa. Si tienes algún familiar, si tienes primos, si tienes hermanos, si tienes algún pariente, si tienes algún lazo familiar que te una con esta provincia. También necesitas una prueba de fondos. Eso es algo que la mayoría de las provincias necesitan. Aquí si te requieren prueba de fondos para ti y para toda tu familia, incluso aunque tú no vayas a venir con ellos, debes de probar que tienes esos fondos al menos tres meses en la cuenta del banco que les vas a mostrar. Por ejemplo, te voy a algunos números. Para una sola persona, la prueba de fondos es de 13 mil dólares. Para dos personas, 16 mil. Si ya son tres personas, estás hablando de 20 mil 200. De cuatro personas son 24 mil 500. Y vas añadiendo así, mientras más, mientras mayor sea tu familia, debes de demostrar que ese dinero está en tu cuenta desde hace más de tres meses y que no es un préstamo que luego tengas que devolver al país. ¿Cómo aplicar al programa? Te dejo abajo el link en donde tú puedes aplicar y crear tu perfil. Ese perfil es válido por un año y si de repente tú tienes más experiencia, pues la vas actualizando. O sea, no es que la metas una vez ya y que la puedes ir actualizando. Y si tu perfil es, tienes más de 60 puntos y eres elegible para aplicar para este programa, vas a recibir una invitación para aplicar con una vigencia de 60 días. Entonces es tiempo que tú tengas todos tus papeles juntos porque en ese momento es que los vas a enviar y si no los envías en 60 días, pues pierdes tu oportunidad. Te recomiendo que veas este video que pongo aquí a continuación. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.